Este tío con esta cara de preocupación y cansancio soy yo. Y es una cara de preocupación con motivo. Acababa de bajarme de la moto. Y acababa de ver a tipos rudos con motos ligeras que estaban atascados en una subida que parecía normal. Pero que en condiciones de mojado, como hoy, ponían las cosas bien jodidas. Pero yo soy una persona bastante optimista, e incluso a veces algo inconsciente. Así que yo tenía confianza en mí mismo y me imaginé una trazada que la podríamos llamar arriesgada. Así que ya me veis. Emocionado, iba a demostrar a esta gente cómo se las gasta un overlander. El problema de todo esto fueron las consecuencias que tuvieron para mí y para el resto de la rodilla. La cadera, tío. Vamos a llegar a este momento justo en el cual entramos en Vieja y la sonrisa cambia. ¿Por qué? Porque es el fin de semana de la Rodibug. Es el fin de semana del overlandismo. Es el fin de semana del off-road. El fin de semana de las motos con maletas y de los overlanders pros máximos. Es el día de las aventuras del Dark Rider. Y normalmente eran las aventuras del Dark Rider con Xavi Fábregas. Pero este año mi pisha, mi pana, mi brother, mi hermano, mi cuñado, nos ha dejado abandonados por lesión. Este año la organización había cambiado el método de pasar verificaciones técnicas y administrativas. Así que tocará acostumbrarse para futuras ediciones. Gracias. Vale, pues fotillo echada. Este año, como os he comentado, es diferente la hora de hacer las inscripciones. Bueno, recoger lo que son el rockbook y el tema de pasar verificaciones. Hay una parte que es verificación técnica. A entrada, que lo habéis visto montado encima de la moto, donde te verifican que llevas tacos, que llevas la tableta y te buscan el tipo de dorsal. Luego entramos aquí y han dividido en diferentes zonas. Tenemos una zona donde te dan lo que es la cesta neto, típica, que ya os lo enseñaré en el hotel, que es lo que lleva. Luego nos dan la camiseta y luego nos dan el rockbook. Está la parte de rockbook digital y la parte de rockbook con papel. Este año yo la hago con rockbook digital. Entonces había menos cola. Te dan un código de barras y tú con la tablet lo escaneas y listo. Esperemos que funcione bien. Bueno, hemos estado, he encontrado con Salva, ahí está Salva y ha comentado de que se le ha ido la olla este año. Así que vamos a hacer la básica básica, la pro básica. Porque dice que eso es para muchachos fuertes y yo no soy uno de ellos. Mirad a quien tenemos aquí, a Rutas Perras. Estamos preparando un poquito todo porque nos han dado tantas cosas que no sé dónde meterlas. Y bueno, nos han regalado un petate de una marca bastante regulera. Sí, una tal Gibi. Es marca Gibi, no es nuestra marca de predilección. Ya sabéis, dos embajadores de SW. Ahí está, camiseta. Y nada, pues no me he traído el petate así que lo utilizaré solo para llevar las cosas al hotel y luego lo regalaré. Muy bien. Aquí está andando con su T7 que le ha puesto tacos de verdad, ¿sabes? Tacos de... Tacos de enturo, blanditos. De hombre. Y la intención es que solo duren los 470 kilómetros que nos tienen preparados para mañana. Eso es, 470 kilómetros, chavales. Vamos a tener el placer de tener la pegatina de Rutas Perras. Ahora corre un poquito menos. Este año será sin duda la más dura de todas las Rodis Off-Road que hemos hecho hasta ahora. No sé si estaréis tan contentos mañana hasta ahora. Ya veremos. Bueno, chavales. Bastante caos esto, ¿eh? ¡Rote! ¿Qué tal? Te vayas muy bien. Gracias, igualmente. El día empezaba con diluvio matutino y con bastante empanada de mi parte. Eso sí, el ánimo de los compañeros al inicio siempre motiva a uno. ¡Saludos a Xavi que se ha quedado en casa! Eso es, pobrecillo. Venga. Bueno, chavales. Qué caos, tío. Voy a pararme aquí porque no me ha dado tiempo a nada. Buenos días, lo primero de todo. Un poquito caos, ¿eh? Me ha pillado un poco fuera de juego todo. He entrado y ya prácticamente me han metido el carril rápido. Y no podía ni parar y ni limpiarme las gafas ni nada. Ya ha empezado la Roddy. Ha empezado la Roddy. Está lloviendo, como podéis ver, y está lloviendo bastante. Así que va a ser un día bastante interesante. Va a ser un día bastante movidito. Y nos espera buena acción. Voy a navegar con la tablet, como podéis ver. Y el mando Bluetooth de Unrally. Tengo que hacerla en solitario. Roddy Book 2023 en solitario. Está lloviendo, pero vamos, un montón. Bueno, se viene aventurita máxima. Mojado, al 100%. No sé si vais a poder disfrutar o no. No sé si vais a poder ver algo o no. No lo sé. Lo que sí que sé es que estamos aquí en Vieja, en el año 2023, haciendo otra Roddy Book Off-Road, en la versión Pro, sin ningún tipo de pretensiones. Son muchos kilómetros, 420 kilómetros este año. No voy a hacer ningún avanzado, ningún extremo, nada. Sin complicaciones e intentar hacer los máximos kilómetros que pueda para llegar aquí, estando y salvo a Vieja. Vamos con la aplicación Radis System, que teóricamente está preparada al 100% para incluso recalarnos y hacer que podamos disfrutar. 1, 12. Las casas. 1, 12. Vale. Bueno, pues empezamos con la misma ruta que otros años. ¿Vas solo? ¿Sí? ¿Te parece que hagamos un team? Si tú ves que voy muy lento, tú tira, ¿eh? Si quieres tiro yo, pero si tú vas con más ritmo, sin problemas, ¿vale? Venga, va. Empezamos. Primeros kilómetros de off-road. A ver cómo está el terrenito. Suave, no se ve absolutamente nada. Voy a poner las largas. Así mejor. Bueno, aquí cuando los árboles nos tapa un poquito la lluvia y podemos ir haciendo cositas. Esta es la típica salida de la Rodi, ¿no? Que siempre nos mete por este caminito. Como siempre, estos primeros kilómetros son para pasar los nervios, hasta que uno se acostumbra a los movimientos aleatorios que tiene la moto. Y sobre todo, ¡buah! ¿Cómo está el terrenito, tío? ¿Cómo está el terreno? Bueno, el terreno está muy sensible, ¿eh? Y yo también. Hay un nivel de nervios como empiezas este tipo de eventos y más cuando vas en solitario que dices, vale, estoy nervioso. Esta mañana, lógicamente, hemos tenido que ir al lavabo para evacuar los nervios. No hace frío, llevo una chaquetilla debajo. Más adelante del día, me imagino que lo tendremos que quitar. Voy con los Karu 4. Bueno, la última Rodi que hice iba con los Karu 3, así que teóricamente hemos evolucionado. Para bien, espero. A seguir dándole con cariño. Es que navegando, ¡buah! Es jodidísimo, ¿eh? Navegar y hablar. Y, sobre todo, pilotar es jodidísimo. Con esto entras en calor rapidito, ¿eh? Lo importante es hidratarse mucho para tener en la mente lo más activa posible. Es decir, esto es una prueba de resistencia, no es competitiva. Es decir, aquí no le dan ningún premio al que llegue primero, ni le pasa nada al que llegue último. Lo importante es, si se puede acabar, se acaba. Si no se puede acabar, pues hacer los máximos kilómetros posibles. Y cuando llegue un momento, pues coger. Y si se hace de noche o lo que sea, pues coger y volverse hacia Viello. Y tan tranquilos. Ya se ve más o menos bien. Vamos a salir donde siempre, a la parte, a la entrada del túnel, ¿no? Y bien, este primer tramito, pues la verdad que bastante bien, ¿eh? El terreno, aunque ha llovido, no estaba encharcado. He estado, otros años ha estado peor. No sé si es que lo han adecuado durante estos años o algo así, para que tenga un poquito más de tierra, de arena o lo que sea. No lo sé. Pero bien, ¿eh? Me ha gustado esta primera parte, me he sentido bastante cómodo. También es verdad que la moto ha cambiado mucho con respecto a las otras ediciones. Porque las suspensiones delanteras están a otro nivel, ¿no? Lógicamente. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, el ritmo te... Tú, ching, no tengas miedo, ¿eh? Tú, si vas más rápido... De verdad que no, y aparte de noche, tío, me veo cargada. Yo iba con las largas, pero... De momento bien. Yo me esperaba que estuviera peor, ¿eh? Se agarraba bien, sí, sí. A ver si veo algo con esto, tío. No veo nada. Encima me ha entrado agua y ya no veo nada. Pasada la primera prueba, tomábamos un poquito de aire para coger fuerzas para las siguientes. Honestamente, tener la oportunidad de rodar por aquí al amanecer es una de las cosas que más mola, ¿no? De la Rody. Paisajísticamente es una de las mejores. También es la ruta más difícil que uno puede hacer a nivel de tanto de navegación como de reto personal de pilotaje. Bueno, luego estás aquí y dices, vale, ya sé por qué me apunto cada año, ya sé por qué estoy aquí disfrutando de esto, compartiendo anécdotas moteras con otros compañeros. Ahora se entiende todo, chicos. Bueno, dentro de poco va a empezar el tramo, pues, más motero, tramo experto. Así que nosotros nos vamos a ir a la viñeta 41 porque nosotros vamos a seguir reto, no nos vamos a meter en líos. La lluvia quería su parte de fiesta, así que empezó a diluviar. Además, el compañero que había hecho el primer tramo conmigo se quedó arreglando el puño del acelerador de su moto que se despegó. Cosas que tiene la C7. Por suerte, en ese impas de tiempo apareció Rutas Perras para unirse un rato al Team Overlander. No es por nada, pero está diluviando. ¿Ha habido momentos en que no sé si ha caído granito? No, o sea, a mí ya era un gota muy gorda. Muy gorda, digo, madre mía, tío, digo, ¿qué mierda es esta? Estamos aquí para echar un partidito de básquet. No, realmente para ir a técnica creo que... Hay que intentar que esto os cambie un poco porque... En casa te esperan, como decía aquel anuncio de la VGT. Y ya es... En carretera ya puede ser peligroso, el campo puede ser terrible. Bueno, el campo luego lo veremos, pero a mí me molesta más en carretera porque al final vas rápido. Sí. Y te pica la cara más. La cuenta, neumáticos de tacón en asfalto con esta lluvia, uff. Así que bueno, vamos poquito a poco en la lucha. Pues sí, no queda otra. Vamos a ver si descansamos un poquito y seguimos dándole. Y nada, parece que ahora ya no está lloviendo. Es que ha habido un momento de que la lluvia era... Que hacía hasta el año en la cara, ¿sabes? Como vas con las gafas, tengo el casco empapado, las manos empapadísimas. Voy a ponerme los puños calefactables un ratito para que se intenten secar los guantes salvos porque está todo mojado. Bueno, chavales, ya dejamos la carretera principal. Seguimos por carretera, pero totalmente secundaria, un camino que esto sería off-road antes y que la han asfaltado. Esto es bueno porque vamos avanzando kilómetros. Tened en cuenta que hoy va a ser un día muy largo. Son las ocho y pico de la mañana. Está volviendo a chispear. No nos vamos a escapar de la lluvia. Ya os he dicho que esto va a ser una constante. Ahora sí que sí, pista 100% delicadilla. Aquí habrá llovido más y está el terreno bastante más delicado, así que hay que tener mucho cuidado. Cómo se frena, las inercias, etcétera. Estará mucho mejor la primera parte. Esto está en un terreno bastante más resbaladizo. Casi que prefiero piedras que no el barro. Esto está bastante graciosillo. Esto es tener la tranquilidad, buscar bien la trazada, mirar hacia adelante, anticiparse a los movimientos. Eso es la teoría. Luego lo complicado es ponerlo en la práctica. Pero bueno, yo creo que cada vez lo vamos haciendo mejor. ¿Cómo está esto de barrito? Por el medio, ¿no? Pues por el medio. A la derecha. Hay que mirar por dónde están pasando ellos y ver que no hay problema. Y de repente, lo que nadie quiere. Se ha caído uno. ¿Estás viendo o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha ido de atrás? ¿Dónde te has hecho daño? Joder. Es que está muy peligroso esto, tío. Estoy divertido, pero... Ánimo, tío. Gracias, ¿eh? Ánimo. ¿Vale? Igualmente. Está la cosa divertida, ¿eh? Bueno, chavales. Primera caidita. Ha sido fea, ¿eh? El terreno está muy, muy delicado. Hay que tener mucha delicadeza. Yo no tengo ninguna prisa, ya os he dicho. Madre mía, ¿cómo está? Si hay algo peor que ver a alguien que se haya hecho daño, es que a los pocos metros haya un atasco de motos de cojones. Bueno, chavales, la que hay liada ya es espectacular y esto va para largo. Bueno, chavales, primeras atrapadas aquí. Primeras diadillas, ¿eh? Se viene. ¡Vale! 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 Primeras diadillas, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vale! La cadera, tío. Os pongo una repetición desde fuera para que veáis cómo fue la caída. Y sobre todo, cómo fue el golpe de mi cadera contra una de las rocas que me dejaría la pierna los días siguientes de esta forma. Ahora tocaba sacar la moto desembarcada. Sí, sí, sí. Sí, el golpe en la cadera. Os juro que me dolía la pierna una barbaridad, pero saqué fuerzas de donde pude y me puse a sacar la moto de ahí. No, hay que ir por allí. Vale. ¿Me monto o qué? ¿Reto? No tan rápido, no tan rápido. A ralentí. Os juro que mi moto pesa un cojón. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Empujadme! ¡Empujadme! ¡Empujadme para mí! Es imposible, tío. ¡Vamos! Espera. Espera, espera. Poner el de... ¡El manillar mía! ¡Oh! ¡Venga! ¡Sobrecido otra vez! ¡Sobrecido otra vez! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Oh! ¡Una! ¡Hostia! ¡Muy suave, venga! ¡Ahí, perfecto! ¡No más! ¡No más! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡S downteto! ¡Aarriba,askido! Ostiao... ¡Algo se ha roto! ¡Ah, coño! Perdona, tío. Digo, no podía embragar. ¡Despacito! ¡Se ha chupado! ¡Dale, dale, dale! ¡La puta! Esto es la Roddy, chavales. Esto es la Roddy, chavales, porque vaya subidita. Muy imposible. Si no me hubieran ayudado, me hubiera quedado ahí atrás y ya está, a tomar por culo. Bueno, vamos a ver si me relajo un poco, porque tengo las pulsaciones a tope. Estoy realmente destrozadillo. A ver si me recupero. Limpio un poquito los neumáticos porque están fatal. Bueno, chavales, después de esa subidita y la caída fuerte, ya veremos la cadera como está mañana. Estoy reventado ya. Demasiada moto para mis habilidades. Y más con estas condiciones, pues aún más. Esa subida en seco, pues no habría problema, pero con esas condiciones no veas. El problema de estos golpes es que cada vez que se van enfriando, van doliendo más y más. Hay que dejar correr la moto. No he sido el único que se ha quedado atascado ahí, ni el único que se ha caído. Así que tampoco estamos tan mal, ¿eh? Aparte del golpe, este tipo de situaciones te desfondan físicamente. Y más con una moto tan y tan pesada. Vaya sudada me he metido, tío. Pero hay una cosa clara. Tenemos que valorar la belleza del track. Que muchas veces no puedo disfrutar cuando voy encima de la moto. Por suerte, siempre me queda la edición. He parado a cambiar baterías. Informe de daños. Se ha roto la bolsa. Una de las cinchas se ha roto. Y aquí se han roto un poco las protecciones. En el plástico. Por lo demás, bien. A nivel físico, dolor bastante importante en la cadera derecha. Me va a salir un morado importante. Pero por lo demás, vamos bien. Ahora ya se me han limpiado un poquito los neumáticos. Y nada, a seguir. Vamos por kilómetro 36. Llevaremos 70, 80 kilómetros como mucho. Está siendo duro y va a ser duro. Mirad cómo está el terreno. El terreno está muy sensible. Pero bueno, no queda otra. Estoy... Ahora mismo con tembleque en el cuerpo porque... Hostia, se pasa mal, ¿eh? Cuando no eres capaz de subir, se pasa mal. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, pues ahora sí que seguimos solo. En solitario. Nano y su compañero Ángel han seguido. Porque yo, la verdad, que voy bastante lento. Y les rompo el ritmo. Nada. Así que me marco mi ritmo. Y ya está. Con tranquilidad. Cuando viene así un trocito de piedra. Pues hacerlo lo mejor que pueda. Y ya está, chavalas. Intentar trazar bien. Un poquito bajada. Culo para atrás. Claro, es que ayer por la noche llovió un montón. Esta mañana está lloviendo bastante y se me ha calado. Bajada bastante rota. Pero hay trazada. Así que mirad hacia el frente y siguiendo la trazada y listo. Bueno, pues me acabo de cruzar con unos que se le ha caído la moto, tío, al barranco. Liada, guapa. Para sacar la moto ahí, ¿sabes? En un barranco guapo. Luego me enteré que era alguien importante de Ducati. Y que iban con Mark Martin y con Charlie. Llevamos ya unos cuantos kilómetros de embajada. Voy a pedregar. Al ir quedándome de los últimos, podía aprovechar las trazadas que habían hecho los demás compañeros. Y eso, al ir en solitario, me ayudaba mucho. Mucha piedra, tío. Sí, sí, sí. Cogiendo aire. No, no, estoy bien, estoy bien. Ahora viene peligro. Digo, voy a... Venga, hasta ahora. Son 500 metros. Teóricamente jodidos. Hay que aguantar como sea. Con la niebla ahí, todo épico, ¿eh? Venga, que podemos. Hay que dejar correr un poquito la moto. Ahí, ahí. Bien. Uy, uy, uy. Falta muy poco. Ese calor. Madre mía, vaya bajadita, chavales. Pero bien. Con paciencia. Y sin ponerse nervioso, lo hemos podido pasar. Eso es lo importante. Hemos salido a carretera, chavales. Voy a comer aquí algo, tío. Bueno, chavales, he parado aquí a comer un poquito. Se está enfriando lo de la pierna y me está oliendo muchísimo. Mucho, mucho. No puedo prácticamente andar ahora mismo. Me he dado, cuando me he caído, me he dado contra una piedra y el golpe ha sido fuerte, tío. A ver lo que puedo hacer, si me puedo tomar algo. O sea, me voy a hacer tamol o lo que sea, porque el golpe es fuerte, tío. La 10 y 21. La 10 y 21 va a ser entretenido. Bueno, ahora dentro de poco va a empezar otro tramo de extremo, pero lógicamente no lo voy a hacer. Si no hubiera estado rota esa subida o no hubiera llovido, creo que se hubiera podido hacer más o menos bien. Pero pasa que estaban raíces, piedrolos, etc. Y luego la bajada esta, pues también ha sido bastante técnica. Vamos haciendo, que es lo importante. Tocaba coger un poquito de aire, así que rodar por estos paisajes tampoco estaba tan mal. Paisajísticamente, pues mirar, eh. Cuando voy por campo no me da tiempo a mirar nada. Luego, al menos en edición, puedo observar qué tal eran los paisajes. Qué bonito, eh. Mirar con las nubes ahí arriba. Es espectacular la zona. Volvemos a coger otra pista. Cogemos pista ya. 5,51. Bien. Pistas principales, espero que sea así de ancha, que podamos disfrutar y que no tenga demasiado barro. Este tipo de terreno agarra bastante bien. Estas son las pistas que a mí me gustan. Yo quiero un evento así, con pista ancha, que pueda disfrutar, ¿sabes? Si me caigo, que sea porque soy cono, que los dos lados también me caigo porque soy cono. De eso no tenemos ninguna duda, Carlos. Hasta el 7,92 nada, así que queda dos kilómetros casi. Que bonito, bonito ese paisaje ahí. Mi moto es para esto, para este tipo de pistas, para pistear. Algo ya más complicado es jugársela un poquito. O sufrir más de la cuenta, ¿no? Bueno, paradita técnica para volar el drone. Un sitio espectacular, ya nos paramos en una rodilla en esta zona. Simplemente increíble. Está todo nevado, hace fresquete. Pero merece la pena estar pasando por aquí. Qué bonitas pistas, chicos. Qué bonito. Esto sí que es lo que me mola. Que crees o no, esta pista está bien. Tiene su input de dificultad, ¿eh? Tiene su input de dificultad, ¿eh? Que como hay tanto barro, tengo los guantes hechos barro, las manos también hechas barro. Todo barro. Me dices que estoy en medio de la rodilla y digo, ¿por qué cojones me apuntaré estas cosas? Pero luego se me pasa porque miro por donde estoy rodando y ya todo son alegrías. Hasta que llegue la próxima embarcada, que ahí ya diga, joder, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Has pinchado? ¿Cuánto lleva de presión? ¿Qué va, tío? Estoy estando de los nervios que no tengo ganas ni de comer. ¿Eh? Sí. Sí, ya ha pasado. El sufrimiento, tío. Pasa que me he hecho daño en la cadera, ¿eh? Sí, sí, me he hecho daño porque está jodido. Yo es que si pincho no sé cambiarla, tío. Pero ni quitan la rueda, loco. Para intentar largoluparse. Sí, sí, gracias, tío. Bueno, yo voy tirando, tío. ¿Vale? Venga. El colega del nano ha pinchado. Esperemos que no me pase a mí. Por si no, estamos jodidísimos. Sí. Seguimos bajando por esta especie de fanguillo, ¿sabes? Que es pringosillo. Sobre todo estas partes que tienes que, hay estos badenes pequeños, tienes que entrar recto, frontal, porque si no, vamos, uno ha entrado un poquillo de lado y los milagros existen, porque no me he caído de milagro. Estamos a dos kilómetros de llegar a lo que es el 30% de la ruta, y son las 12 menos 20, es decir, cinco horas para hacer el 30% de la ruta. Se me pone a llover ahora. No sé ni dónde esconderme. Las pistas estas están guapas, ¿sabes? El recorrido, como siempre, es impresionante por parte de la Rodi, de Salva en este caso. Realmente por sitios que no pasaría, ¿sabes? O sí, esta pista sí que la haría, pista principal de todo el rato. Vale, pues hemos cambiado de pista. Una pista un poquito más estrechita, pero se hace bastante bien, no hay problema. Vamos con un ritmo bueno, me siento cómodo. Voy subiendo incluso en tercera, aquí va a tocar girar y sacar la pierna de cica. Y para arriba. Bien, mira qué bonito. Venimos de allá arriba, dicen. En la viñeta lo ponen, en kilómetro 39. Hemos bajado todo eso y ahora tenemos que subir otra vez, ¿o qué? Pues sí, ¿no? Lástima la lluvia. Pues yo con la calma, chavales, sin ser tan espectacular, voy subiendo. A ver, si supiera hacerlo, lo haría, pero no sé hacerlo, entonces no lo hago. Esto pica para arriba, ¿eh? Aunque no lo parezca, pica un poquito. 19, 19, 42. Waypoint control, recala automáticamente, vale. Tres kilómetros y waypoint. Puede parecer una excusa, pero ir grabando, hablando, navegando y conduciendo a la vez, hace que todo sea un poquito más difícil. Concercado, vale, pues la plaza de toros, para abajo. Bien, ¿estás bien? Vale, vale. Mirad qué vistas, ¿eh? Se ha cascado allí, tío. Qué bonito, tío. ¡Oh! Vamos a bajar aquí con tranquilidad. Ahí hay como un vadeo, ¿no? Con calma. ¿Eso estará muy resbaloso o qué? ¡Oh! Bien. Bien, 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 bien. Por ahí estamos bajando. Ahí se ve el verdadero desnivel, chavales. La imagen es épica, ¿eh? Por eso, qué bonito. Pero qué complicado es estar grabando, navegando y pilotando a la vez, ¿eh? Pura locura. Daniela lo hace todo espectacular, la lluvia, el barro, el overlandismo en estado puro, digo. Aquí estamos, único integrante del Overlander Team, pasando un día de perros encima de la bestia. Pero qué le vamos a hacer. Y la vida del Cuentacuentos es así. Por aquí, tío. Vaya tela. Parece el campo de Gladiator. Vaya locura. Hombre, bonito es, ¿eh? Pero es locurote. Venga, va. Concentración. ¿Recordáis que os estaba comentando que es difícil hacerlo todo a la vez? Pues aquí lo vais a ver. Intentaba encender la cámara trasera. Y eso implicaba cometer errores. Mierda. Bueno, vamos a seguir. Me he vuelto a caer, chavales. Y me he vuelto a dar donde me dolié. Así que estamos jodidos. Estoy bastante agotado ya. Vamos para arriba. El cansancio iba haciendo mella. Además, al estar un tiempo parado recuperando el aliento, la pierna se me iba enfriando cada vez más. Lo que hacía que el dolor fuera aumentando. Este barro me está matando, tío. Este barro me está matando porque de repente se me va la moto y no la puedo parar. Y al suelo. Es laguna casi ya. Cuando coja carretera pararé a comer, a descansar un poquito. Un poco de Red Bull o algo. No puedes ni mirar el rockbook, ¿sabes? Porque cuanto miras el rockbook, te ha jodido. La verdad que de todas formas el track es guapísimo, pero que hemos pillado con todo lo seco que estaba toda esta temporada. Que hemos pillado el día donde se ha humedecido todo. Pero sí son los Pirineos. Es el tramito, chaval. Es que locura, tío. ¿Por aquí? Jodas. Chaval, punto de control. Sí. ¿Sí? Hola. ¿Reventado? Reventado. Porque tú estás perfecto para los cofesos. Sí, algo haré, ¿eh? Venga. Estoy muy bajo de energías, ¿eh? Me duele bastante las piernas, tío. Me duele mucho la pierna derecha, que es la que he tenido el golpe. Cómo está. Pero tiene mala pinta, ¿eh? Me he hecho bastante daño. Algo de energía. Pero vamos. Cada vez peor, ¿eh? Me duele todo. He hecho polvo, estoy. Después un poquillo del descanso del Guerrero parece que algo he recuperado de fuerzas. No muchas, porque ya me van quedando poquitas, pero bueno, ahora viene un tramo de ocho kilómetros y llegaremos a carretera. Es un tramo transitado porque hay unas colonias, ya sabéis, pero hay caución. Debe ser un sitio espectacular para pasar con los niños, con los colegios, etc. Y como aún no ha empezado el cole, debe ser la última parte ya de las vacaciones. Que empiecen la semana que viene, pues estarán alteradillos los niños. A ver, la primera caída era comprensible, pero esa segunda caída que me ha hecho caer sobre la zona que me dolía, entonces he visto otra vez las estrellas, me ha quitado un poquito de moral, ¿eh, chavales? Y levantar la moto ya me cuesta la vida, tío. Bueno, nosotros nos vamos a seguir intentando y ya está, donde se pueda. Yo más rápido ya no quiero ir, porque con este barrito es una puta mierda. Llevo un ratillo en solitario por esta pista, unos siete kilómetros en solitario. La pista esta está guapa. No le ha dado tiempo a secarse, creo, porque llover ha llovido. Y no está tan fangosa. Ojalá fuera así todo el rato este tipo de pista. Unos tres kilometrillos de carretera y nos volveremos a meter por pista. Empezamos nueva pista. Hay que concentrarse, dejar un poquito de lado la grabación, porque en las distracciones estas es cuando cometo los fallos, ¿sabes? Qué pistacas más bonitas, tío. Es cabra de sobre ruedas. ¡Charlie! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Dale! Bueno, ha pasado la caballería, chavales. Doce, veintidós. Doce, veintidós. Doce, treinta y cuatro. Venga, va. Cinco kilómetros. ¿Cómo le da al cabras, eh? Charly ahora le da duro, eh? Tiene buen nivel ya, el cabrón. Claro, tantos años haciendo off-route de aventura, pues... Pese a las circunstancias, zona realmente bonita, eh. Son las doce de la tarde, ya se van sintiendo las horas encima de la moto. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos 200 kilómetros, son las 3 menos cuarto y estoy petado. Estoy realmente petado. Y ya levantar la moto. De dejarla en la pata de cabra a levantarla ya me cuesta. Y vaya mierda que se empañe esto. ¡Vamos! Demasiada gente, demasiado tráfico para mí. Estoy poniendo nervioso. Puto cabra cómo va, míralo. Pues ha quedado buen día, ¿eh? El problema es que yo ya estoy cansado y ya no estoy ágil encima de la moto. Entonces eso me conlleva a estar cometiendo errores, pequeños errores, pero que en campo no te perdonan, ¿sabes? Ya queda poquito para terminar esta pista. Esta parte de aquí abajo está bastante más seca, como veis. Entonces no hay barro directamente, entonces tenemos un poquito más de tracción. Físicamente, cada vez peor. Claro, lógicamente, cada año soy más viejo, cada año hago menos deporte, entonces peor físicamente. Y como tampoco es algo mucho hacer off-road, pues cuando te pegas este palizón, que llevaremos 180, 200 kilómetros más o menos, ya son las 2 y 45, no, 2 y 35, pues estás ya pidiendo la hora, chavales. Estamos pidiéndola ahora. Tengo hambre, ahora sí que pararé en la gasolinera, unos poquitos de kilómetros de carretera. ¡Qué durete! ¡Qué durete! Quiero hacer especial mención a estas dos personas que estáis viendo. Estuvimos un rato hablando y riendo. Se agradece que haya gente de esa forma. Vale, chavales. Decisión muy difícil, pero va a ser la acertada. No puedo mover la pierna derecha. No me puedo subir a la moto, prácticamente. Estoy bastante jodido. Me ha hecho mucho daño. No sé cómo el daño será. No creo que haya nada roto. Pero la conducción es espectacular. Entonces, voy a poner el destino Viella. Y ya está. Me sabe mal. No sé cuál es. Son las 4 ya. Pero no puedo más. He parado aquí a tomarme un Red Bull. Y directamente ahora mismo no me puedo mover. Y ya está. Guau, tío. Qué dolor. Qué puto dolor. Joder. Como veis, pongo el Google Maps. Pero eso no nos quita que este último trocito, que tenemos aún dos horas para llegar a Viella. Así que es bastante tiempo. Porque estamos en otro valle. Ven a tomar por culete. Eso no nos quita de que el vídeo termine aquí. Pero tengo que irme a duchar. Y ver bien qué daño me he hecho o no me he hecho. Porque no puedo levantar la pierna. No puedo levantar la pierna, chicos. Mañana esto va a ser un infierno. Si ya me duele ahora, cuando se enfríe 100%, que a ver como duermo. Porque cuando llegue al hotel, me piraré para casa. No me voy a quedar aquí a dormir. Lo único que faltaba, llegó. El diluvio. Muchos otros compañeros, con motostrails igual que yo, decidimos abandonar. La cosa ahí arriba se estaba poniendo seria, según varios whatsapps de la organización. Así que la decisión que tomé, parece que fue la acertada. Auténtica tortura, chavales. Lo que hemos vivido ahora. Dos horas de carretera, pero de lluvia fuerte. Lluvia intensa. Lluvia que me empañaba las gafas y voy así. Tengo que estar agachando la cabeza así, porque no veo nada con las gafas. Quiero agradecer a SW Motet que haya hecho posible que este año participara en la Rodi. Aportando el alojamiento y la inscripción. Como siempre, un placer. Al menos llegamos con nuestra propia moto. No hemos pinchado. No hemos roto muchas cosas. Así que tampoco vamos a ser melodramáticos. No puedo poner la pierna al suelo, eh. ¡Moldú! Gracias, mamá. ¿Habéis visto? He hecho toda la Rodi, chavales. Y aquí estábamos un año más. Y llegamos hasta la pasarela. Ya está, vale, gracias. Agradecer también a esos voluntarios que siempre tienen una sonrisa y te reciben con buena cara. Así, da gusto participar en la Rodi. Me voy para el hotel y os enseñaré herida de guerra tan espectacular que me he hecho en la pierna derecha. Porque no tiene desperdicio. Bueno, chavales. Ya he llegado al hotel. Y acabo de comprobar lo que es el daño físico que tengo. A ver si se ve. Tengo un bulto aquí. Este bulto. Será del golpe. Pero... Me duele que te cagas. A ver... Roto no es... Porque andar puedo andar... Pero me cuesta. Voy a ducharme. Voy a... Voy a... Y a ver... Que decido. Si me pido... O me quedo esta noche. No lo sé. Ya veremos. Bueno. Eh... Siento comunicaros las cosas así. día muy duro de moto el más duro que nunca he hecho nunca y con este dolor pues aún más como siempre si habéis llegado hasta el final del vídeo pues agradecerlo como siempre os digo si os ha gustado darle al me gusta si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!